Hola amigos de youtube el día de hoy les traigo como tener esta barra de aquí arriba más un tema para window equipe bien primero empecemos con lo de la barra es la ojek doc plus 2.0 me la pidió un suscriptor así que vamos a darle bien primero tendrán que descargarse la barra dejaré el link en la descripción del vídeo no mostraré cómo parchar la sólo cómo configurarla hay más vídeos de eso en youtube bien entonces para configurar vamos a cualquier de las barras settings y otra vez settings bien sólo queremos este doc así que los demás si queremos lo eliminamos o los ocultamos en este caso los ocultaré bien como pueden ver no aparecen sólo éste y si quieren otro de este nomás le dan create new table dodge automáticamente se les creará otro lo pueden poner en cualquiera de las esquinas si quieren cambian el nombre a las categorías bien y para cambiarles el skin sólo le damos aquí luego stick color le damos a change y elegimos cualquiera de los demás y si queremos cambiar alguna pestaña de algún sitio le damos en on my dog seleccionamos uno y le damos hacia arriba como pueden ver bien y para crear otra le dan añadir new tab y aquí aparece la opción del nombre en este caso usaré ejemplo como pueden ver se nos creó ahí si queremos ponemos los elementos que queramos y si no la quiero le dan remove select tab remover pestaña seleccionada bien ahora voy a remover esta de acá y reaparecer en los otros bien eso fue como obtener este y si quieren pueden poner el nombre de las categorías por la misma opción seleccionamos y le damos a rename y elegimos el nombre ok entonces vamos para el tema de windows xp creo que a muchos les agradará es el tema de windows 8 como pueden ver en este pequeño previo se ve muy bien el link también se los dejaré en la descripción del vídeo bueno creo que esto es todo este vídeo lo subirá a la nueva cuenta bien no olviden comentar puntual y si les gusta mi vídeo suscríbanse chao